Bueno, Carlos, realmente una victoria que entusiasma, digo, por lo que jugó el equipo, pero a su vez por el rival, ¿no? Que estuvo peleando la clasificación en la otra zona. Nos pone contentos porque hemos perdido demasiado, ¿no? Entonces, cuando ganamos un partido, yo le digo a los chicos que hay que festejar. Yo me acuerdo en el provincial pasado, lo único que festejamos es cuando ganábamos los clásicos o cuando le ganamos a Pergamino acá o cuando le ganamos a Roja, pero anteriormente ganábamos y era un trámite. Y habíamos perdido esa de festejar cuando uno gana, ¿no? Y hay que ponerse contentos, no demasiado, ya mañana hay que volver a entrenar porque ya el domingo volvemos a jugar y hay que recuperar a muchos jugadores que están muy cansados. Entonces, hay que festejar un poco, estar contentos, estar felices, sobre todo por el esfuerzo que hacen los dirigentes nuestros, nuestras familias, ¿no? Porque hay que aguantar nuestras caras todos los días también, ¿no? No es fácil. Pero bueno, yo creo que si seguimos así, vamos a ir por el buen camino. ¿Cuánto hace que no entrabas a un último cuarto con la sensación de que, bueno, la cosa estaba definida? Sí, pero te da miedo, ¿viste? Porque somos especialistas para complicarnos la vida, ¿viste? Entonces, entrar con 20 puntos, yo no sabía cómo pedirles, por favor, que sigan con la intensidad defensiva, que sigan corriendo, porque el básquet es muy jodido, el básquet vos llevás 20 puntos arriba, se te pusieron a 10 y ¿cómo lo remontás después? De hecho, se nos pusieron a 13 con el balón, pero bueno, supimos sacarlo adelante, sacar 20 puntos y terminar cerrando el juego, ¿no? Pero a mí no me gusta relajarme en ningún momento del juego y no quiero que los jugadores se relajen, ¿no? Intensidad defensiva, dijiste. Bueno, me parece que por ahí pasó la clave. Yo creo que sí. Nosotros habíamos hecho un scouting de Banco Nación y yo sabía que les dolía terriblemente la zona, así que... Pero también sé que nosotros somos medios nabos para defender zona, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a defender a hombres que cuando defendemos zona nos vulnera muy fácil. Me daba un poquito de miedo, pero bueno, por ahí la tiré, nos empezó a dar el resultado que queríamos, nos empezó a dar y Banco en ningún momento lo pudo resolver. Independiente pudo correr y además tuvo muchísimas variantes en ofensiva, ¿no? Cuando la pelota llegaba abajo, la aparición de Ever, también de Juan Pablo, y con un trapote realmente encendido, con los rompimientos de fito, bueno, ya el buen momento que está atravesando Juan y Mateo, me parece que se puso un amplio bagaje basquetbolístico. Bueno, estamos trabajando muy duro. Los chicos están trabajando durísimos. Estamos todo el día metidos acá adentro y estamos trabajando para mejorar. Ojalá sigan trabajando así, esto siga para adelante y, bueno, al menos lo único que les pido a ellos ganar de local, ¿no? Darle la alegría a la gente que paga una entrada, que se acerca al estadio a vernos. Ganemos de local y vamos a ver si podemos robar algún juego más afuera y asegurarnos la clasificación, ¿no? ¿En qué está el tema refuerzos? ¿Se está viendo? ¿Sabemos que hubo algún contacto por algún jugador ex Unión y Progreso? Que, bueno, no quiso venir, tenemos bien la información. ¿Se habló con el búho? ¿Con quién? ¿Con Arenas? No, jamás. ¿No? ¿Quién habló? No, digo, me parece que hubo algún dirigente que se acercó. No, no sabías. No, no, lo habrán visto en un café. Yo no hablé nunca con nadie ni di la orden de que hablan con nadie. ¿Y lo pediste? No, para nada. No sé si han hablado algunos. Yo, sinceramente, digo, no, no, ni mandé a hablar a nadie ni dije nada. O sea, me sorprendí con lo que me está diciendo porque no, no, en ningún momento dijimos de... Fue un dirigente, se sentó a hablar con él, le propuso llegar a Independiente y le dijo, bueno, que por la relación que había con la gente de Unión no le parecía conveniente. Era un problema de él, sí. O sea, yo en ningún momento pensé en arena ni mucho menos, ¿no? Así que... Pero bueno, el tema refuerzo yo ya medio como que lo estoy dando, lo estoy dejando así nomás porque jugadores no hay y no hay de la calidad que yo quiero traer y me quedo con lo que tengo, ¿no? Si no consigo un jugador superior, me quedo con lo que tengo. Carlos, por último, ¿qué se sabe del próximo rival? Nada, mañana a la mañana me voy a poner acá a mirar el video que tengo y, bueno, ahí estudiaremos a ver qué juego tenemos que hacer para hacer lo mejor posible allá, ¿no? ¿Cómo terminaron los chicos? Porque, bueno, tuvo que salir por una pequeña molestia, Emanuel. ¿Está bien? No, están todos muy cansados. Todavía no se recuperaron del viaje que hicimos a Santa Rosa, pero obviamente hay que dejar todo en la cancha, hay que jugar, hay que ganar, hay que seguir entrenando, así que... Pero bueno, nos recuperaremos de acá hasta el fin de semana. Veremos qué es lo que puede hacer Pablo Anselmi, están todos contracturados, así que... Pero bueno, entrenaremos mañana a la tarde nuevamente, así que de ahí vamos a saber cómo están. Carlos, gracias. Chau, chau.